Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, su canal, Nuestro Grabar. Estamos aquí en el asiento del trono. Digan, déjenos cuantos, les platico rápidamente. Hoy vamos a hacer un reaccionando a lo que mis amigos piensan de mí. De Kenny Chan. ¿Qué piensan de Kenny Chan? Vamos a darle, voy a verlo desde mi compu. Que tengo conectado aquí en Whatsappito. Voy a empezar con quién me lo mando primero. Pero, cabe resaltar que les di tiempo, pues. No debí de haberles dicho como que la fecha en la que iba a grabar. Sino pedírselos antes de la fecha en la que quería grabar. Porque me la mandaron todos justo el día que iba a grabar. O antes de que iba a grabar. O en plan, no me lo enviaron, ¿verdad? Eres perdona, se le perdona. Son personas muy ocupadas. Muy ocupadas porque, no saben, son bien chidos ellos todos en su work. Lo que hacen son... Top. La hora Chan, te la repas la idea. A ver, ¿qué dice? Tengo miedo. Ok, mi opinión sobre ti. Cuando recién, pues, tuvimos el contacto en la universidad, sí recuerdo que mi impresión acerca de ti fue que eras seria. Aparte de que estabas más como metida en tu mundo de música. Y, pues, nos tocó sentarnos básicamente una al lado de la otra. Entonces, sí, mi primera impresión puede ser. Y que eras como muy enfocada en lo que estabas haciendo. Porque además, recuerdo... ¡Hora! ¿Cuál enfocada? Durante las clases invertías tiempo en otros... Pues, en el caso de japonés. Estábamos en clase y, pues, tú de repente estabas ahí aprovechando el tiempo repasando los kanji y se llevaron la katakana y cosas así. Momento. ¿Dice ahí enfocada? Pues, en una de las cosas porque en otras no, la neta, ¿eh? Este. Es que me aburrían mis clases en la universidad. Entonces, me ponía a hacer practicar kanjis o así. Cosas me gustaron, pues, ya saben. Pues, seguimos. Entonces, este, pues, es... A mí se me hizo alguien muy enfocada. Dije, va, chicas, no enfocado. Y, pues, eso es como que la primera impresión. Y, pues, sí, súper buena. De ahí, pues, nos fuimos conociendo. Nos fuimos de la cuenta que eras súper buena para el baile. Ya recordarás. ¡Nustriquilis! Tu primera aparición en público como Michael Jackson. En la obra de la escuela. Bueno, sí, de la universidad. Cosas negativas. No recuerdo. Tal vez ser como que un poquito mal en cuanto a lo negativo. O encontrarle lo negativo en alguien. Pero no recuerdo haber encontrado o tener memoria de algo negativo en ti. No. No lo tengo. Y si lo tengo, pues, te lo voy a acelerar. Porque no, no lo tengo. Y ha sido muy padre poder darnos cuenta que seguimos contando una con la otra. Que a pesar de que hemos tenido, pues, distancias. De que han habido, pues, sí, cambios en nuestras rutinas. Hemos mantenido esa comunicación. Hemos estado en contacto de una o de otra forma. Y eso es lo padre, ¿no? Que podemos sentir como a pesar de la distancia. Nos hemos podido mantener. Pues, como quien dice, no, en una hora, en un día, en dos horas. Como que nos ponemos al corriente de todo lo que ha pasado. Y pues, eso. Hasta ahorita, la verdad es que eres un amor de persona. Eres una niña muy tierna. Niña. Niña. Es buena onda. Eres tierna, además. Siempre he visto que estás como al pendiente de tu familia, de tus sobrinos. De que eres como la tía consentidora. Buena onda y así. Y eso es muy padre. Es muy padre poder ver varias facetas. No nada más, este, Kenia, la alumna que conozco en el salón. También como parte de tu familia, de tus amigos, fuera de la escuela y todo esto. Así que, pues, por ahorita ha sido una enorme bendición poder conocerte. Poder ver cómo tu vida también ha cambiado bastante. Tu familia y cómo ha tenido, pues, crecimiento. Ha sido muy muy padre poder tener esa experiencia contigo. Y ya pasamos tres años, morra. Tres años de universidad, no lo puedo creer. Y aquí seguimos. Aquí seguimos, porque no, gracias a Dios. Y, pues, la verdad, cansa vida por enviar tu audio a tiempo. Amago uno. Digo, Ari-chan. Tengo miedo. ¿Cómo es, Kenia? Pues, bueno. Bueno, voy a hacer una listita y se vuelven a grabar el audio. Pero, ok, vamos a empezar. Una de las cosas que a mí me agrada mucho de ti es que eres una persona muy aventada. Eres muy respetuosa también. O sea, algo que voy con que eres aventada es que, por ejemplo, ahorita estás trabajando y no te aventaste a sacar tu negocio. Y luego, algo. Cree, si te llegaron a orden, vendemos calcetas. Se las podemos enviar a cualquier parte de México. Costo de envío, aparte, va a ir el comercial. Eres muy vaga también. Eso no, si decidi hacerlo. Buen o uso al punto, porque, bueno, en eso no me dejo. Eres, eh... No salgo mucho, nomás tantito, pues, ahorita con el coronavirus, pues, no puedo salir, porque, ¿a dónde voy a salir? ¿Y con quién? Estamos todos encerrados. Aparte, en un año de COVID, se pasan. Tampoco, tampoco. En ese sentido eres aventada y me gusta, porque es algo bueno. Entre comillas, ¿no? Siempre tienes que ver un cliente en las cosas. Y, pues, eso me gusta. Y, pues, aparte de lo aventada, también eres trabajadora. Entonces, me va de la mano y te digo que a mí me agrada mucho, porque, como que sí, es fundamental en la vida. Aparte de eso, encuentras mucho tiempo al día. Yo digo, como que, te digo, el trabajo, tienes ahorita que tú te pones a hacer tus cosas, y luego después, no sé, tienes muchas cosas, haces el mundo y luego te salís a vagar. Y luego, yo digo, dos mil cuentas de rato tiempo lo tiene que pasar, y entonces a vagar, y luego haciendo esto o haciéndolo, bueno, es que yo creo que entiendo mucho de cada quien. Pues, en mi caso, como tengo una buena buena, pues, pues, es diferente. Otro de los puntos buenos que yo encuentro en ti es que tienes alta autoestima, o sea, tienes una buena autoestima, y es como, la verdad, que está bien. Porque, por ejemplo, yo, no sé, no tengo unidad, porque yo. No, o sea, pues, es que si no te quiero uno, ¿quién emplees? Pues, uno primero, piensa de aquí, para jugar, ya les había dicho en el video anterior. O sea, somos completamente diferentes tú y yo, muy así, como que, el fin y el jack. Entonces, no sé, me agrada que tengas la autoestima que tienes, y yo sé que no voy a ir a 70, yo sé que fue con mucho trabajo, pero realmente es algo que anteadmira, porque, pues, no cualquiera, la verdad. Él es muy inteligente, eso yo ya te lo he dicho varias veces, y está chévere. Lo siguiente, el siguiente punto, no sé si tu carro, bueno o malo, creo que entre los dos, a mi parecer, es que eres muy perica, habla, y habla, y habla, y habla, y habla, y habla, y lo digo que tenga nadie malo, ¿no? De hecho, se me hace que está bien, se me hace que está bien, pero siento que hablas demasiado, y, y ya ves como te dijimos la vez pasada, bueno, yo no la canté, la canté, que te digo, si tu audio dura más de 10 minutos, no te voy a escuchar. Ay, la neta es, me la aplicaron, me dijeron, es que, ¿saben? Hay varios tipos de amigos, ¿no? La que te manda mensajes así de ya, escrito, el que manda audio de 5 segundos, y las que manda podcast. Pues yo soy la tercera, la que manda podcast. Y aquí mis amigas, más las notabas, como que no les gusta eso. Y sí, me dijeron, si se pasa el minuto, ya no te voy a escuchar. Y yo, está bien, porque ustedes lo pidieron. Antes de llegar al minuto, lo mando, entonces termino viendo como 10 audios. Me escuchan, más audios, pero me escuchan. Lo siento, ya estoy trabajando en ello, como que, es que, a veces no sé, como que empiezo a hablar, hablar, hablar. Y me desvío del tema, entonces en lo que vuelvo a agarrar el hilo de lo que estaba diciendo, como, ay, está, está fuerte. Ya voy a, ya lo que estoy trabajando, ya estoy trabajando. No, la neta no tiene nada de malo. No tiene nada de malo que esté rico. Dice. Esa de Alvaradita. Esa de Alvaradita. Esa de Alvaradita. Esa de Alvaradita. Es que, a veces, como dicen las cosas, no me agradan. O quizá lo que dicen. No lo que dicen, más mal, es como lo dicen. Y a veces tiene mucho que ver. O sea, también tiene mucho que ver mi forma de pensar, mi forma de ser, como yo. Porque, como soy yo, como somos cada quien, tú y yo, casi tenemos un diferente comportamiento. Lo que voy es que, a veces, hay cosas que quizá diga si no me parezcan. Pero igual, voy a lo mismo. No tiene nada que ver, o sea, no tiene, no es tan malo ni tan bueno. Bueno, la forma en la que lo dices, quizá, sí, es un poco malo. Ahorita no te puedo sacar ejemplos, porque la neta no, no me acuerdo. Pero sí, en conclusión, eres una onda. Y ya. Y no se me acuerda nada más. Bye. 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 Sí, tienes razón, tienes razón. Estoy de acuerdo con todo lo que dice. Yo sé, yo me conozco y yo admito cuando, pues, algo no va bien, ¿verdad? Y uno de mis muchos defectos es que, efectivamente, yo digo lo que pienso, literal, y en ocasiones, puede que lo diga, este, rudamente. ¿Qué trato? He estado tratando de decirlo como que más suave, pues, pero, pues, dependiendo de la persona que lo reciba, pues, va a recibir el mensaje de una forma buena o de una forma mala. Que nunca lo digo como para insultar a alguien o para lastimar a alguien, o con la intención de lastimar, pues, o mucho menos insultando o diciendo groserías. Simplemente digo lo que pienso. Pero, pues, cada quien, ¿verdad? Pero sí, como que, yo sé, estoy trabajando en ello para no ser tan hiriente a veces. Siempre con todo, con respeto, se los digo. Be brave, respect others, and always be yourself. Sé valiente, respeta a los demás, y siempre sé tú mismo. I love you, Tamago. Vamos con la Tamago 2. Su hermanuquis. ¿Qué creo yo de ti que sea positivo? Creo que algo muy, muy positivo de ti es que eres muy dedicada a lo que sea. Creo que te dedicas mucho, o sea, ya sea, bueno, yo sé que siempre que es algo para ti, algo bueno que tú crees, o sea, eres decidida, y cuando eres decidida te dedicas el tiempo, le pones esfuerzo, y eso es algo que admiro mucho de ti. No te da miedo, a lo mejor sí te da, pero lo haces, lo intentas. Y eso es algo muy admirable. Te pones algo que quieres hacer, y lo haces, o sea, wow. No dejas que el miedo te gane, y haces lo posible, no sé, por superarte. Ya sabes, estas cosas que estás haciendo. Y algo negativo, es que a veces eres terca, no terca. Yo sé que todos tenemos eso de terca, eso es algo que no me gusta de muchos de nosotros, o de la gente en general, pues. Pero es lo único que pude pensar. Y no sé si sea bueno o malo, pero hablas muy bueno. Es muy bueno, es muy bueno. Porque siempre sacas conversación, y me gusta eso. Pero los audios, no, me inundé un minuto, ya sabes. Si no está prohibido, mandar audios. Y si tienes mucho que decir, en audios, ¿cómo se llaman? En varios, mandar varios audios, menos de un minuto, por favor. Eso no sé por qué, pero me hace sentir que es menos, no sé. Es lo mismo. Ah, algo, esto, negativo, a lo mejor no negativo. Pero para mí, que ya me acostumbré al principio, porque dices video, en vez de video. Pero, no tiene que ver, pero para mí, al principio era como, no, sí. Pero está bien, ya me acostumbré. Y yo sé que agarras palabras de diferentes partes. Está chido, está chido. Ya me acostumbré, al principio sí era como, es video, pero sí, ya. Ya, ya estás en mi vida de qué hablas. Y pues, es de todo lo que me acordé. ¡Oh! Les digo que soy bien castruz, se comparece. Y vamos con la Cristina. Cristina, bambina, muchas gracias. Primero que nada, gracias, ¿eh? Porque sé que la, pues, bueno, todas, realmente todas como que me dijeron, es que me da pena. Y así es, de verdad, lo valoro mucho. ¿Quién soy yo? De Kenny. Pues Kenny es, como no creo, es una de las personas más dulces que conozco. Es muy tierna a su manera. O sea, te demuestra que te quiere y que se preocupa por ti de una forma muy única y peculiar. Yo, la verdad es que el tiempo que estuve en la universidad con ella, pues, pensé que iba a ser como una compañera más. Pero, realmente, sobre todo al final de la carrera, me di cuenta de que es alguien con quien puedes confiar. Yo le he platicado cosas a ella y me he dado cuenta de que su confianza y su discreción la tengo. Y necesidad de yo pedírsela. O sea, yo sé que cuando le cuento algo, no necesito decirle, oye, no le digas a nadie o no andes como que contándole a todo el mundo. Pero yo sé que no es necesario decírselo porque sé que en automático, estoy diciendo mucho sé, ella va a guardar ese secreto como si fuera suyo. Entonces, eso es como... Hasta la tumba, comare. Hasta la tumba. Una de las muchas particularidades o peculiaridades que Kenny tiene. Y creo que eso a mí me ha ayudado a que tanto ella sea, a yo abrirme con ella, pero sobre todo también a que ella sea ahora conmigo. Pero, como digo, al final de la carrera, yo por lo menos me di cuenta de que no iba a ser una compañera más. Se ganó mi cariño. Y yo sé que yo también me gané el cariño de ella porque me lo ha demostrado en diferentes ocasiones. Entonces, pues, no sé. O sea, ya creo que con eso ya dije mucho. Es súper leal, divertida, ocurrente a veces. Pero también es una persona que cuando hay que ser serio o responsable, lo es. Entonces, es una persona con un corazón muy grande. Y, pues, yo creo... No, no creo. Yo agradezco el hecho de que no haya sido una compañera más y se haya convertido en una amiga y en alguien sentado para mí. ¡Abráceme, hermana! No, no, tú sabes. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. Y si tienes razón, o sea... Hasta que eso soy bien única, pues. Soy única y especial, ¿eh? Para que vean. No, pues, es que cuando yo quiero a alguien, pues, lo quiero. Lo quiero mucho, pues, machín. Yo soy o todo o nada. O lo doy todo o lo doy nada. En lo que esté haciendo. En cualquier cosa que esté activado. O de... Pero, pues, a mi manera, pues. Mi extraña y única forma de creer. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Este es el final de la primera parte de qué opinan mis amigos de mí. Porque no me di cuenta y terminó siendo un video muy largo. Así que decidí hacerlo en dos partes. Porque aquí va a haber un video de 30 minutos, ¿verdad? Digo yo, no. La verdad es que no duro. Entonces, pues, muchas gracias. Suscríbanse, denle like. Y nos vemos en el próximo video. ¡Woo! ¡Éxito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!